¿Adivine quién va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo? ¿Da la presidencia? Dije, adivine, adivinador. Oye, oye, fue increíble. Ellos hicieron una asamblea, claro, un mandato institucional. Seguro un mandato institucional de ese partido. Solo uno aspiró. Solo uno aspiró. Se atrevió porque él mismo tenía que decirle, vamos, póngase uno ahí. Eso tenía que llevarlo a firmar. Póngase uno ahí de muñeco. No, eso había que decir. O de payaso. Decirle a su delegado, vengan cuando puedan a firmar el acta de que ya Leónel es el candidato para llenar el requisito, pero no hacer ese gasto de un evento. Pero, amén, si lo hicieron allá ellos. Pero eso no es secreto para nada. Además, eso no debió ser ni noticia. Que Leónel es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Pre-candidato, oiga bien. Pre, porque no es tiempo todavía de definir o de oficializar. Y tiene uno que está diciendo pre, sabiendo uno que es el candidato. Es el único precandidato. Señor. Pero, por ejemplo, en el PLD, Avel no es el candidato. Todavía no. El PRM no tiene candidato. Con pre-candidato. ¿Hasta octubre cualquier cosa puede pasar? No, no, no. Es ya lo que se ve en el tiempo. Pero oficialmente, de manera legal, de manera institucional, no es el candidato. Por eso, entonces, hasta octubre pueden pasar muchas cosas, aunque sea así, aunque ya sabemos cuáles son los candidatos. Porque usted dirá, en el PRM, que es el gobierno actual, ¿quién va a ser el precandidato? El que no ha dicho que va, el candidato. ¿Quién más? Hay otros que aspiran, pero bueno. En este inicio hay que hablar, señores, de los accidentes de tránsito que ocurren en nuestro país. En este país, generalmente, o siento yo que se incrementan los fines de semana. Ay, sí. Bastante. Con el perdón. Por el alto flujo de personas en movimiento vehicular en las carreteras y autopistas. Y, sin duda alguna, los accidentes se incrementan. Vimos el caso de una familia prácticamente completa que, en una de las carreteras de este país, todos perdieron la vida. Una familia joven, esmeralda. Y ha sido otros accidentes que llaman mucho la atención y que yo no sé cómo diablos se van a evitar, aunque sea mediante la prevención y la educación también. La educación y la prevención no solamente puede ser policial, puede ser prevención mediante obstáculos, mediante paradas, mediante lo que fuere necesario. No sé qué, no soy experto ni sé mucho de esto de tránsito, pero, Dios mío, hay que tratar de que estos índices de accidentes bajen en el país, esmeralda. Es urgente porque es triste y a veces son accidentes que lo provoca uno de los que van conduciendo y salen afectados otros que quizás ni a alta velocidad iban. Sin embargo, son embestidos por aquel que viene a una muy alta velocidad. Hay que tratar de evitar esto a como de lugar, no sé si mediante cámaras podría ser, esmeralda, mediante cámaras de seguridad, medir la velocidad de los que van, no sé. Habrían formas. Los guruses en esto podrían intervenir. Y sobre todo comenzar con la educación vial, para que un día podamos decir que está cambiando la educación en el país, porque tiempo hay de más en las escuelas para darle educación vial a los jóvenes. Usted dirá, educación, claro, muy importante, pero es algo como en lo inmediato. Yo veo a Hugo Vera como en exceso de figurego. Él debería hacer planes concretos. No inmediato son las restricciones, son así como usted dice, tal vez cámaras para medir la velocidad en que van. También los dueños del país, que son los del transporte, también ponerle control a sus choferes. Y no solamente de esas guaguas de sindicatos, también, señores, la de los autobuses privados, estas, por ejemplo, las que viajan del Cibao a la capital, los que van de la capital a Punta Cana, también ponerle control a sus choferes, porque andan con el volante, que usted cree que en vez de un volante cargan un arma de fuego, porque andan dispuestos a todo. No, porque es que un autobús, un camión, un vehículo de cualquier tamaño, es un arma mortal. Si es mal utilizado. Así es. Aquel ejemplo del cuchillo, mata el cuchillo, pero también sirve para la preparación de alimentos. O sea, depende cómo se use.